Contaría los granos de arena Besaría el mar gota a gota Contaría los pétalos de una flor Darías toda mi vida por besar tu boca Estas ciegas, iba esperando a ver si me llega Ese día es que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda hacer que tal estofía se muera Yo loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad Cuando estoy contigo quisiera detener el tiempo Me siento bien Como un lego para demostrar lo que siento Mi amor por ti Oh 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 Si me tienes en tu lista es fracaso En una confusión, te mentí corazón Y por si acaso, es bonito para enasar Amor llegas, vivo esperando a ver si me llega Ese día en que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda Hacer que esta desconfía se muera Yo loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad Olvida el que te trata mal Y piensa en el que te trata bien Imagínate tú y yo solos Haciéndolo a mi modo Olvida el que te trata mal Y piensa en el que te trata bien Imagínate tú y yo solos Haciéndolo a mi modo Esperando que Cupido te fleche Pendiente por si tú me das el signo lo desaproveche Buscando, buscando un amor que no aparece Yo sigo detrás de ti y tú no te compadeces Constante, quiero llenar esa vacante Llenarte de besos, amarte y ser tu acompañante en el frío Quiero que estés al lado mío Yo dando todo por ti y tú en tu libre albedrío Llegas, iba esperando a ver si me llegas Ese día en que tú me quieras Pero no me dejas amar No sé quién pueda Hacer que esta desconfía se muera Yo loco de que tú me veas Y no veo la oportunidad De qué vale seguir yo conquistándote Si me tienes en tu lista el fracaso En una confusión de mente y corazón Y por si acaso bonito para enamorarte De qué vale seguir yo conquistándote Si me tienes en tu lista el fracaso En una confusión de mente y corazón Y por si acaso bonito para enamorarte Oye ma, este sonido mundial Hoy me puse bonito para conquistarte Money Martínez, Rovillega, el señor guitarra Joby Fresh, bonito para enamorarte Te lo dicen Weeval y Alex, los dueños del planeta Los biónicos, como tú quieras llamarlos Auténtico e Inparable Dressy Drex Riffo Kila KR Entertainment Bonito para enamorarte